Antiguo ocular, cáscaras y caparazones Más antiguo que la montaña, de forma exquisita, una obra maestra de la ingeniería y del diseño Un símbolo sagrado de fuerza y protección El caparazón, una de las creaciones más exitosas de la naturaleza En los desiertos más secos o en los océanos más profundos Los caparazones fueron adoptados por cientos de miles de especies Todas las criaturas tienen alguna estrategia para la supervivencia Puede ser camuflándose o resguardándose en un grupo numeroso La mayoría escapa dejando atrás los problemas A primera vista, un caparazón parece ser más un riesgo que una ventaja Pesado e inflexible, ciertamente hace más lentos los movimientos de la criatura Pero en la fábula de Sopo, la tortuga vence a la liebre En términos evolutivos, también la estrategia del caparazón ha demostrado ser exitosa Apenas alterada a través de millones de años Puede que haya formas de vida más versátiles Pero, ¿por qué cambiar una fórmula ganadora? La moraleja de la fábula de Sopo demostró una y otra vez que Quien va despacio y persevera, gana la carrera Los caparazones arrancaron en su carrera evolutiva hace millones de años Mucho antes de que existieran los mamíferos Hasta antes de que estuvieran los dinosaurios Había animales con caparazón viviendo en océanos prehistóricos Preservadas como fósiles, muchas especies extintas Se encuentran enterradas en las profundidades rocosas Como evidencia de lo mucho que cambió la geografía terrestre en estos millones de años Hoy comprendemos el origen de estos fósiles Pero en el pasado dieron lugar a explicaciones poco probables En el siglo XV, en Whitby, Inglaterra Se pensó que las amonitas eran los restos de serpientes enroscadas Degolladas por la abadesa sajona a Santa Gilda Y convertidas en piedra Los habitantes locales perpetuaron el mito Tallando cabezas de serpientes que simulaban ser fósiles Y vendiéndoselas a los peregrinos En muchos lugares el paisaje en sí mismo está hecho de caparazones Los restos de criaturas marinas que murieron hace millones de años Sus caparazones se pulverizaron Y después, tras cataclismos geológicos Formaron parte de montañas y desfiladeros Paisajes de piedra caliza y riscos de greda Los caparazones que hallamos hoy en la playa Usualmente son los hogares abandonados de caracoles marinos Al nacer, el molusco tiene una diminuta carcasa Puesta ya en su lugar Una pequeña coraza de calcio Mientras el caracol de adentro crece Redecora su hogar Construyendo alrededor una columna central en forma de espiral El calcio se mezcla con una especie de cemento líquido Secretado por una capa de tejido suave llamada el manto Agregando arte a esa habilidad El manto puede trabajar como una impresora a chorro de tinta Esparciendo manchas en zonas cubiertas con pigmentos Que crearon una infinita variedad de patrones Casi todos los caracoles construyeron su caparazón en forma de espiral Hacia la derecha mientras crecen Pero otros eligen otros caminos Como las personas, la naturaleza puede ser diestra o zurda En la religión hindú, el caparazón del caracol de mar Una especie de concha alargada es sagrada para el dios Vishnu Simbolizando el origen de la existencia El patrón de crecimiento en forma de espiral Es compartido por toda una variedad de criaturas de caparazón simple Conocidas colectivamente como gasterópodos Su nombre significa pie ventral Y como en el ejército de Napoleón Un caracol marcha con su estómago Los caparazones en forma de espiral A menudo están decorados con motivos elegantes y bellos colores Un hogar hermoso pero no exactamente versátil Es un dilema que afrontan todas las criaturas con caparazón La coraza que les brinda protección les limita la movilidad Cargando su hogar con la espalda El caparazón del caracol de tierra lubrica su paso con mucus Que lo ayuda a deslizarse en su camino Las huellas de caracol muestran Lo lejos que puede viajar en busca de alimento Un caracol bien dispuesto puede andar unos 10 metros por hora Ciertos bivalvos, caracoles y animales con dos balvas Ni siquiera se atreven a acercarse Dejan que la comida se les acerque Ostras, almejas y mejillones Se alimentan con nutrientes que filtran del mar que los rodea Con un abastecimiento constante de alimento no hay problema Hasta que el consumidor se convierte en el objeto de consumo La defensa final es simplemente cerrarse Los bivalvos desarrollaron un poderoso músculo de bisagra Que se cierra fuertemente al menor indicio de problema Una vez que decidieron no salir Es casi imposible obligarlos La fuerza bruta es la única respuesta Pero el suculento contenido bien vale la pena Las conchas vacías que hallamos en la costa a menudo Son los restos de batallas perdidas Pero en la carrera por la supervivencia No pasa mucho tiempo hasta que una criatura agresora Descubra la clave del medio de defensa de la otra Más allá de las desventajas de la movilidad Los caparazones se quedaron con una sólida historia de éxitos Nunca fueron rechazados como bocadillo de determinados depredadores Los asentamientos humanos revelan los restos de miles de escenas prehistóricas Donde hay conchas vacías La vida de una especie con caparazón Posee algunos problemas que un poco de ingenio no puede resolver El venenoso manuar portugués es tan solo la cena flotante Para un caracol con recursos Este molusco produce burbujas que apoyan el peso de su caparazón Puede moverse a lo largo de la medusa Come los tentáculos y llenos de veneno a los que es completamente inmune Los caracoles marinos pueden ser también venenosos Uno de los ataques más mortíferos proviene de este hermoso ejemplar de concha cuna y forme Que paraliza a su presa y después la traga entera Aunque los coleccionistas valoran su extraordinaria belleza Buscar el premio puede ser fatal El caracol de mar japonés prefiere mezclarse con lo que lo circunda Es un maestro del disfraz decorativo Una cubierta pegajosa le provee de la cola para adherir los trozos que encuentra Piedras pequeñas, vidrios, hasta otras conchas están apiladas para despistar al ojo del depredador Un caparazón pesado puede ser hecho para moverse sorprendentemente rápido La coquina puede adquirir cierta velocidad Mientras que las veneras parecen desafiar a la gravedad con su danza enérgica Los ojos múltiples de una vieira le ayudan a ubicar a algún depredador que las está acechando ¿Pero cuántos verá? El sistema de movilidad de la venera era utilizado por Venus La diosa del amor y la belleza Nacida en el mar, a menudo era representada siendo trasladada por las olas en la concha de una vieira Como si fuera una surfista divina En la Europa medieval, los peregrinos de Santiago de Compostela en España Seguían el camino hecho de conchas de vieiras El símbolo del santo Cuenta la historia que un jinete fue rescatado del mar por Santiago Cuando el jinete llegó a tierra firme, él y su caballo estaban recubiertos milagrosamente con veneras Además de protección contra los depredadores, un caparazón ofrece un refugio permanente Pocos animales tienen esa ventaja contra los cambios climáticos Son hogares sólidos que resisten cualquier inclemencia Cuando el poder de las olas es el problema, existen soluciones ingeniosas El pinoc se entierra entre las rocas apilándose y guiándose con su caparazón Tanto como un metro de profundidad Quedarse a resguardo es lo que mejor saben hacer Se quedan bajo las rocas gracias al avasallante poder de la almeja Los filamentos de visus, fuertes como cables de acero Unen a las almejas a su pedregoso hogar La fuerza de las olas erosiona la roca aunque no logra remover a las almejas Bajo las olas, con las mismas y excelentes hebras, se une al lecho marino el noble caracol cuneiforme La fuerza del acero se une a la suavidad de la seda En Taranto, Italia, se bordaban las ropas más costosas con filamentos de esta especie E hilos de oro Durante generaciones las cabezas coronadas de Europa Lucían en caje bordado con este hilo dorado raro y natural En tierra firme, varias criaturas con caparazón permanecen en carrera usando estrategias de ingeniería distintas y combinadas El caparazón de la tortuga es una extensión de su columna vertebral Un caparazón exterior y un esqueleto interno proveen de doble protección La tortuga puede caminar y lo hace despacio en la tierra Pero en el agua, se mueve con asombrosa gracia y agilidad El escorpión, a pesar de no tener esqueleto interno, tiene uniones en su caparazón hechas de quitina flexible, pero dura Pelos y peligroso acecha en el desierto en busca de una presa Tiene licencia para matar Su arma es mortal En un enfrentamiento con un escorpión hay que cuidarse del aguijón de su cola La cochinilla de humedad con su particular armazón articulado realmente se puede mover Cuando el peligro la amenaza, los eslabones de su armazón le permiten curvarse y formar una bola inexpugnable Aunque el parecido familiar no parezca obvio, es pariente de la langosta y del cangrejo La armadura articulada de la langosta, su exo-exqueleto, funciona exactamente como si fuera el de un caballero medieval Un armazón como cubierta provee protección Pero su enorme peso hace que todo movimiento resulte trabajoso y cansador Con la ayuda del agua, el exo-exqueleto de la langosta no tiene tales problemas Cada año langostas espinosas se reúnen en las afueras de la costa de Florida Para migrar a enormes distancias a través del lecho submarino Viéndose como antiguos caballeros portando lanzas montados en sus caballos de guerra Las langostas acorralan a sus depredadores con su enorme número Cuando no se puede optar por la defensa de grupo, una coraza en la espalda puede ser la diferencia entre vida y muerte Existe un problema con el tamaño de los caparazones La cubierta no crece con el animal De vez en cuando, casi todos los crustáceos, la familia que incluye las langostas, los cangrejos y las cochinillas de humedad Tienen que quitarse sus caparazones y hacer crecer uno nuevo Es una época de peligro, sin coraza Y estos animales están indefensos En la naturaleza, las armaduras articuladas tienen muchas formas y tamaños Y ofrecen un grado de protección que las veloces, aunque vulnerables liebres, envidiarían Y aunque suene extraño, hay moluscos que pueden vivir sin protección Sorprendentemente, los calamares y los pulpos son cefalópodos provistos de concha Pero su caparazón es severamente reducido Solo posee un caparazón interno que le está soporte rudimentario a la masa de músculo y órganos El pulpo gigante es el mayor de todos los invertebrados Y puede crecer hasta 20 metros de extremo a extremo Existen historias de estos gigantes arrastrando barcos enteros a su sepulcro submarino Los humanos se unieron a los moluscos desde el principio de los tiempos A los romanos les gustaban particularmente las ostras Adoraban el color púrpura Lo obtenían de la humilde murice, un caracol marino que era enterrado para hacer una tinta llamada púrpura de tirio Se necesitaban mil caparazones para hacer una pizca o dos de tintura Pocos romanos podían afrontar ese lujo Y bajo el mandato de Nerón, solo al emperador le estaba permitido usar el más noble de los colores El amante de Cleopatra, Marco Antonio, trató de abrumar a sus enemigos para que tuvieran envidia Para la batalla de Actium tenía las velas de sus naves de guerra teñidas de púrpura de tirio Es la iridicente belleza natural lo que siempre los atrajo de las ostras Alguna vez las ostras fueron usadas como moneda fuerte En la costa este de Estados Unidos los discos con orillo púrpura de las conchas de almejas Era moneda común para ciertos nativos norteamericanos En la Nueva York del 1700 se podía pagar el pasaje del ferry de Brooklyn con las cuentas de conchillas Pero eventualmente el dólar conquistó todo y las cuentas volvieron a ser almejas Hace 200 años a través de África y los mares del sur La concha de la ciprea era moneda de curso legal El precio común para una vaca era 2.500 conchas Se podía comprar una cabra en 500 y un pollo, una vagatela a solo 25 Una coraza dura protege los recursos del futuro El coco, fruto del cocotero, protege a sus semillas con una coraza recubierta de fibras Viajeros de los mares tropicales, los cocos pueden navegar a la deriva miles de kilómetros Antes de varar en tierra firme, quedarse y germinar A menos claro que el cangrejo ladrón llegue primero Este cangrejo de tierra desarrolló gran afición por los cocos Y con ella la destreza para trepar árboles y recolectarlos A los humanos también les gustan los cocos En Kerala, India es fuente de alimento, es combustible y es esencial para los pobladores locales Su cáscara es objeto de ceremonias religiosas Los cocos pueden viajar mucho, pero los percebes los pueden superar Pendiendo en racimos y subidos al exterior de los barcos navegan los siete mares Un molusco más pequeño ocasiona graves problemas a los barcos La voraz polilla de los barcos se interna en lo profundo de los cascos Y construye un revestimiento parecido a la roca en cada túnel que orada y protege al mismo tiempo Esta plaga inspiró a dos ingenieros británicos a desarrollar una nueva técnica de tendido de túneles usando el mismo principio Mark Brunner y su hijo Isenbar llamaron a su sistema el gran escudo Y lo usaron para construir su famoso túnel bajo el río Támesis en Londres El primero en ser construido por debajo de un río El nautilo fue fuente de más inspiración para los inventores Siendo pariente del pulpo y descendiente de los amonites Aunque no es bueno para nadar horizontalmente Es maestro en las incursiones en vertical Llegando a grandes profundidades Al usar cámaras reguladoras dentro de su caparazón Llena las cámaras internas de agua y allá va Impulsa el agua con gas y asciende Precisamente el sistema que inspiró al primer submarino, el Nautilus Donde quiera que veamos podemos hallar caparazones esculpiendo nuestro paisaje Debajo del mar los arrecifes de coral están hechos con los exoesqueletos de infinidad de pequeñas criaturas Millones de pólipos de coral cada una con su secreta concha de piedra caliza Algunos de los caparazones más pequeños se encuentran nadando entre el plankton Una tormenta de nieve perfecta de criaturas microscópicas Navegando con las corrientes y convirtiéndose en una sopa rica y nutritiva Para miles de otras especies Las ballenas y los tiburones gigantes comen cosas pequeñas Consumen una tonelada por día de estos diminutos animales revestidos de caparazón Pero la ostra más grande, la almeja gigante Puede crecer hasta un metro de largo y pesar como un elefante bebé La leyenda cuenta que hasta es capaz de devorarse a un bañista imprudente si coloca su pie sobre ella Mentira o verdad, los buzos están dispuestos a enfrentar otros peligros reales por otro molusco submarino Ese molusco es la ostra Y su tesoro, la perla Un tesoro tan valioso que los pescadores de ostras arriesgan la vida por obtenerlo Pero en tanto que los humanos aprecian a las perlas por su belleza Las perlas se generan como una causa de irritación para las ostras Un cuerpo extraño, un grano de arena por ejemplo Se introduce en la concha de la ostra Para cesar con su molestia el bivalvo la recubre con capas y capas de nácar, madre perla Si el motivo de la irritación fuera un pez diminuto Sería mucho para cubrirlo con nácar y quedaría una perla con forma de pez Hace unos 700 años había una moda en China Colocar pequeñas figuras de Buda dentro de almejas en agua fresca Las estatuillas quedaban pronto recubiertas en reluciente madre perla Las perlas pueden tener varios colores Blancas, rosas, negras Según las especies que las produzcan La perla más grande jamás encontrada es la perla de ala Producida por lo que debe haber sido una ostra muy irritada Ya que pesa más que un saco de patatas Otros moluscos se encargan de los invasores de forma más directa Con espinas filosas y venenosas Los cerizos de mar son un buen alimento Pero solo si tienes cuidado El tamaño puede ser una forma de convencer a los indiscretos La familia de los galápagos incluye varios acorazados gigantes Las tortugas galápagos pueden pesar hasta 300 kilos Y pueden superar el siglo de vida Algunas tortugas crecen hasta los 2 metros 40 centímetros Y pesan como 10 hombres La tortuga marina gigante pasa la mayor parte de su vida en el mar Pero regresa a tierra firme para desovar Torpes y vulnerables en tierra Las tortugas pequeñas se enfrentan a un peligroso viaje en su camino de regreso al mar Lo opuesto vale para los cangrejos de tierra Aunque bien adaptados a la vida terrestre Su evolución de los cangrejos marinos hace que puedan desovar en el océano O tan cerca de él como puedan Cada año en la isla de navidad Millones de cangrejos rojos de tierra Se apresuran hacia el oleaje en una carrera por desovar Los huevos necesitan del mar para sobrevivir Para los padres es un gran riesgo Estos cangrejos dejaron el mar hace tanto tiempo Que no pueden vivir en el agua Y olvidaron como nadar De todos los caparazones El diseño de la cáscara de huevo de un pájaro Es tal vez el más perfecto Lo suficientemente frágil para que el pequeño salga picoteando La forma de un huevo permite resistir enormes presiones Las cáscaras de huevo De todas formas Participaron fuertemente de la mitología antigua Los egipcios creían que el universo completo había salido de un huevo Según la religión maya El que sacó al dios encarnado en una serpiente emplumada Emergió ya adulto de un huevo de serpiente Y su palacio en el cielo estaba hecho completamente con caparazones En tierra En el mar En las profundidades de la imaginación humana Los caparazones se ganaron un lugar La tortuga La ostra La langosta El escorpión Las almejas Y los caracoles Comenzaron temprano su carrera Y sobrevivieron inalterables Cáscaras y caparazones Un diseño evolutivo que resistió la prueba del tiempo Descríbete El escorpión Gracias por ver el video.